Aquí en este bloque será el nuevo mercado municipal de Macas y aquí en este lado será el centro comercial, mientras que en el centro será el patio de comidas. Esta obra se espera esté concluida para el mes de marzo del próximo año. Como usted sabe, el contrato fue firmado en la administración anterior del ingeniero Galarza, pero la reactivación o la autorización para que continúe con el trabajo fue dado en marzo del presente año. Y eso tenía contrato para un año exactamente, 365 días que está corriendo. Si hacemos cuenta, más o menos para marzo del 2025 la obra tendría que estar concluida, siempre y cuando no haya ningún tipo de contratiempo, por ejemplo, en el caso del clima o por A o B, alguna situación que se pueda dar a nivel del país. El administrador del mercado, señor Fausto Montenegro, expresó que en total serán 377 locales. Sí, como usted dice, muy bien manifiesta y es de todo conocimiento de toda la ciudad que viene, se da la vuelta por acá, ve que la obra está avanzando a buen ritmo y eso es bueno para que muy pronto podamos ya contar con ese moderno mercado y centro comercial. Este proyecto va a contener 377 locales para diferentes especialidades, como usted podemos ver en la parte de atrás, en los espacios que están contigo a la Domingo Comín, esta infraestructura grande que está en momento de construcción es del centro comercial. Ahí va a estar el espacio que está junto a la calle 10 de agosto, eso es lo que va a ser el mercado donde van a estar abarrotes, legumbres, mariscos, pescados y en la parte central de los dos instaladores de opciones, centro comercial y mercado, va a estar lo que es el patio de comida. Más o menos en ese sentido está la distribución de toda el área del mercado nuevo. En cuanto a los productores de la zona, tenemos específicamente 32 locales para lo que es verduras, hortalizas y productores de la zona. Al momento contamos con 5 personas que se dedican a la venta de legumbres y hortalizas, que entonces nos da a entender que nos quedarían 27 espacios para nosotros como municipalidad poder arrendar a las partes interesadas. Pero sin embargo también existe el compromiso del señor alcalde y los señores concejales de que el espacio que tenemos en la calle Domingo Comín, Guamota Esquina, donde funciona actualmente el centro comercial de Quílamo, de adecuar ese espacio a fin de destinarlo a los señores productores de la zona para que puedan venir a hacer actividad comercial aquí en esta, contigo al mercado nuevo. Los costos de los arriendos de los locales no serán iguales a los que se tenía en el mercado viejo, explicó. Dentro del plan de negocios que la municipalidad presentó al Banco del Estado para poder, recordemos que este proyecto es autosustentable, ¿no? Que quiere decir que de los arriendos, de todos los que van a producir el mercado, tiene que pagarse el crédito. Y es por ende, quiere decir que los señores comerciantes que van a arrendar dichos espacios, están en esa obligatoriedad de cancelar el costo del arriendo para pagar el crédito. El espacio en sí a utilizar, de acuerdo al plan de negocios presentado por la municipalidad, es de 12.50 por metro cuadrado. Estamos hablando de que va a pagar más o menos 88.40 arriendo. A eso hay que sumarle el IVA y el consumo de energía eléctrica que cada uno de los locales va a consumir. Estamos hablando de más o menos un costo mínimo. Exprésate, Morona Santiago. De 120 a 140, el local más pequeño. Porque tenemos locales de 300, 400 hasta 1.000 dólares para las personas que deseen arrendar aquí en este mercado nuevo. Fausto Montenegro desconoce la manera como se van a distribuir los locales a cada arrendatario. En cuanto a eso, todavía la municipalidad no ha definido, no hay todavía el argumento de la parte legal. Tenemos que recordarles que la ordenanza municipal que anteriormente funcionaba era para el mercado que prácticamente ya fue demolido. Ahora, al contar con una nueva infraestructura, hay que proyectarnos ya con una nueva ordenanza que ya acá en la administración del mercado ya estamos elaborando, presentando, a fin de poder presentar ya en este caso a la dirección de gestión ambiental para que a su vez ya presente ante el consejo para su revisión, aprobación y socialización con los señores comerciantes, con la ciudadanía en general, de cómo va a funcionar el mercado nuevo. Siendo 377 locales, habrá cabida para nuevos arrendatarios a Cotó. Y ahí irán ya los parámetros legales a fin de que las personas interesadas en asumir esos puestos, porque al momento a nivel de arrendatarios tenemos 236, pero va a haber la demanda de 377 espacios, quiere decir que tenemos más de 100, así entrarán todos los que están ahorita, va a haber más de 100 locales disponibles para más espacios para la ciudadanía. Desde la zona de construcción del nuevo mercado y centro comercial de la ciudad de Macas, Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago. ¡Gracias!